Nuestra formación en educación empresarial tiene una ruta que empieza en tercer semestre con el curso de creatividad e innovación. Ahí hacen todos los procesos de ideación, se enamoran del problema que es muy importante, segmentan su mercado, identifican cuáles son los factores más críticos de ese problema sobre el cual están trabajando y formulan un modelo de negocio, identifican una oportunidad que surge a partir de la necesidad clarísima en el mercado de abordar esta situación. Después en cuarto semestre pasan ya a estructurar ese modelo de negocio, hacen un panel de revisión de propuesta de valor y ya inmediatamente empiezan a desarrollar su prototipo, hacen la validación comercial nuevamente de toda esta idea y entran a estructurar su modelo de negocio, toda la parte financiera, afinan su discurso comercial y salen listos para la feria de espíritu emprendedor. Las competencias que buscamos desarrollar en el curso de espíritu emprendedor son aquellos que les permiten a estos grupos salir y hacer su discurso comercial con toda seguridad. Por supuesto esperamos que ellos hagan muchas validaciones de toda esta oportunidad de negocio, que hayan investigado su problema y su necesidad de una manera muy exhaustiva, pero que cuando ya lleguen a la fase de modelo de negocio, investiguen su mercado, lo segmenten correctamente, busquen exactamente cuáles son todos esos factores de éxito para poner su idea de negocio en el mercado, que hagan todo el análisis financiero y que por supuesto preparen su discurso comercial, porque recuerden que ese discurso comercial son unos minutos de oro que tienen los emprendedores generalmente para buscar su primera asignación de capital y las subsecuentes asignaciones de recursos, con lo cual es muy importante capturar la atención de la audiencia, abordar cuáles son esos puntos claves del modelo de negocio que lo hacen disruptivo, que lo hacen único y que van a tratar de asegurar un posicionamiento en el mercado. Entonces desarrollar esa habilidad de comunicación en elocuencia pues es muy importante, entrenamos a los estudiantes para eso, para que lleguen a ese momento bien preparados. En quinto semestre los dejamos descansar, en sexto semestre vemos gestión de la innovación, en donde exploramos todas esas oportunidades de innovación en el ámbito corporativo, pero también procesos de innovación abierta, en donde se integran el sector productivo, las organizaciones y todo ese desarrollo tecnológico de nuevas soluciones que pueden pasar en las startups y en los spin-ups. Después ya tienen que tomar una decisión al final y decir en qué énfasis voy a entrar. Y el énfasis en emprendimiento que se desarrolla entre los semestres 7, 8 y 9 lo hacemos en alianza con el Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey despliega a todos los mentores y profesores que pertenecen a su ala de emprendimiento para madurar aún más esa idea de negocio y llevarla a una fase de escalamiento. Incluso ya hablamos de asignación de capital. Entra entonces el emprendimiento ahí en una fase de aceleración para al final, si el estudiante quiere y esa vocación de emprendimiento sigue viva y el proyecto sigue andando, hacer su práctica en emprendimiento. Todo esto que les estoy contando para concluir que si una persona hace un proyecto de emprendimiento en pregrado, lo puede traer aquí dentro de este programa de formación y salir graduado del CESA con un emprendimiento ya andando con tracción y en fase ya de escalabilidad.